Muy buenas, bienvenidos de nuevo por aquí. Seguimos en nuestro supermercado y hoy me parece a mí que va a tocar mover cosas. No tengo muy claro cómo mover las cosas. Tengo claro que estas cajas se van a quedar aquí, en medio de la puerta. Pero es que me gustaría hacer una de estas entera, aquí a allí. Pero no sé exactamente cómo. Yo creo que los congeladores los voy a poner. A ver, esto lo vamos a poner de momento. Ahí. Vale, esta. Aquí. En el último día compramos una licencia y tenemos más cositas para poner, pero... A ver, congelador por aquí. Ahí. Este. Yo creo que este cabe aquí, ¿no? Sí. Vale, bien. Es congelador. Ahí. Bien. ¿Qué más? De veras. Vale. Estanterías, estanterías. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Que no me gusta. Es que tengo poco espacio y es que por comprar espacio, seguramente si compro espacio me darán este, este hueco. Y no me llega, ¿no? Que los espacios estaban caros. A ver, eh... No, bueno, vamos a parar esto. 2.600. O sea, justo lo que tengo. Muy bien. Madre mía, cuando tenga que comprar 560.000 el último. Nos queda bastante todavía. Sección 5. Vale, pues esto. Y licencias, sí que podemos comprar otra. Pero yo creo que con lo que tengo ahora, yo creo que tenemos, ¿sabes? Con esto, el T y todo esto, tengo para un poquito de tiempo. El almacén, de momento, también lo me sobra espacio, así no voy a tocar nada ahí. Y, eh... Pues la nevera, además del congelador, ahí. Esto me lo voy a llevar para allí. Pensaba que la había puesto ahí. Esto, de momento, aquí. Ahora, de veras. Yo creo que las de veras las puedo poner. ¿Puedo poner aquí? ¿En serio? Debería ponerla aquí, eh. Que me molesta. Pero bueno. A ver. No consigo poner nada... ...recto. Bueno, más o menos. Vale, entonces. No, pues que si quito la etiqueta. Vale. Ahí. Este. Va a ir... Aquí. Esto va a ser la calle de los refrigerados. De momento. Como no sé cuántas cosas faltan por poner. Y esta, eh... De momento, aquí. Bien. Ahora. Cosa de limpieza. Me las llevo para aquí. Lo ponemos. Ahí. ¿Qué más? Bueno, esto. Yo creo que esto. Yo puedo poner aquí todo. Un montón. Tiene la vista. Pues volvemos a lo mismo. Es que tengo... ...pocas estanterías. Y mucho espacio. Y así a ver si consigo que la gente se reparta entre las dos cajas porque no sé qué les pasa últimamente, que se van todos al mismo sitio. A ver. Ahí. Vale. Esta la voy a poner ahí. Ahí. Me faltan estas dos. Esta. Una. La voy a poner aquí. Provisionalmente. Esta. Que son los pastelitos. También va a ir aquí. Y esta está por aquí. La puedo poner aquí, ¿no? Provisionalmente. Venga. Más o menos queda... Vale. Pues queda bastante a la vista. Iré estirando esta calle poco a poco hacia allí. A medida que me vayan dando... Pues más materiales. Bueno, materiales. Más espacio y más estanterías. A ver. Esto estaba bien puesto, ¿no? O sea, tenemos miel. Tenemos azúcar. Gras. Tenemos café de los tipos. Tenemos té. Me faltaría mover este té. Allí. Pero no voy a gastarme ahora. Vale. Tenemos harina. Ahí. Aceite. Tenemos aceite. Tengo de todo, en verdad. Me falta leche. Esta. Y hay cosas de esas de limpieza. Voy a comprar de eso. Vale. Necesito. Cosas de esta de limpieza. Que está... Aquí. Y que... Papel higiénico, ¿no? Yo creo que papel higiénico siempre hace falta. Que tengo ahí uno. Otro ahí. Vale. Voy a pedir dos. ¿Qué más he dicho por ahí? Hay leche de esa. Y con esto abrimos ya rápido. Y a ver si ganamos algo. No lo he comprado. Venga, va. Yo creo que tengo de todo. Así que voy a ir abriendo. Mientras yo recoloco las cosas. Venga. Esto. Ahí. Yo no sé cómo me las apaño. Siempre se caen al suelo las cosas. Más papel. Más papel. Ahí. Vale. Esto. Bien. Ahí abajo. Esto. Y. No hay nadie. Ah, sí, sí. Si viene gente, sí. Vale. Papel. Más papel. Más papel. Voy a comprar una estantería solo para el papel. Siguiente paso que tengo que hacer es mover el cacao de ahí. Ahí. Y quitar la sal y poner el cacao. O quitar una de miel y poner el cacao. No sé si tengo. No, miel no tengo porque ya las estarían reponiendo. Esto que tengo aquí. Tengo un montón de bebidas. No. Aquí no se puede poner más. Vale. Esa sí puedo ponerla. Vale, bien. Y esto es agua. Que tengo agua. Cantidades industriales. Esto es el zap. ¿Tengo? No tengo. Ahí. Venga. Y así me quito esto de encima. Y allí no tengo nada. No sé qué se han llevado. Pero esto lo voy a poner. De momento ahí. Vale, venga. Vámonos. Aquí que hay en la nevera. Yogurles. Necesito huevos de esos y queso. Huevos de seis. Huevos de seis. Esto. Dos. Y queso de arriba. Este. Dos. Que por cierto ha subido. De precio. Bien. A ver. Aquí en verdad necesitaría una estantería solo para que pongan ellos. O sea. Para dejar las cosas urgentes y que ellos mismos la pongan. Vendrías a poner más de queso, ¿no? Bueno. Vale. Bueno. Hubiera ido mejor que se hubiera esperado. Ya pongo yo estas y eso. Vale. No es el mismo, ¿no? No. No es el mismo huevo. O sea. El de abajo es el de... ¿Cuál es el de abajo? Pequeño. No tengo besos. A ver. Esto es el de ocho, ¿no? Yo busco... A ver. ¿Dónde están? Vale. Este es el de la docena. No sé si tengo. Pero voy a pedir ya puestos. El pequeño... ¿Dónde está? Aquí. ¿El de eso? Uy. No tengo. A ver. Echando una mano. Voy exponiendo el zoom. Ahí. Vale. Vale. Y ahí. ¿Qué más? Vale. Harina lista. Harina... De la roja. Aquí. Dos. Venga. ¿Qué más? No tengo más, ¿no? Y como he estado cambiando las cosas de sitio... ¿Y esto qué es? Ah, el chocolate. Tampoco tengo. Pues tengo que pedir chocolate. A ver. Espacio, espacio. Chocolate. Chocolate. Sal. Chocolate. Aquí. Dos. Bueno. Voy a entender la luz. Oye, no sube el... ¿Qué pasa con las... O sea, me estoy gastando un montón a algo. No sube, ¿eh? O sea, no sube el dinero. Vale. Vale, ¿qué más? Cereales de chocolate y... Y algo más. Cereales de chocolate. De los primeros que te doy zumo también necesitaré, seguro, porque no... Vale. Cereales. me estoy dando sin nada son las 8 yo creo que vamos a comprar más estanterías que eso más estanterías del queso que quiso falta no han puesto los huevos esto todavía para más ah, tenía harina de esta o la han puesto ahí yo creo que la han puesto ahí ay, de verdad yo tenía unos macarrones, ¿verdad? no sé dónde estaban pero yo había, en la licencia nueva había unos macarrones que no sé dónde han ido a parar eran estos, ¿verdad? aquí faltan patadas, me falta de todo pero ¿por qué miros aquí? me faltan champú y líquido de este también locura a ver vamos a hacer la compra para mañana dos de estos dos de estos se va sin saco de patatas saco de patatas también vamos a comprar patatas venga ¿qué más? miel de momento no si puedo cambiar las cosas agua de vale de este tipo de agua me están quitando puntos es este, ¿no? el agua ese vale, dos qué más y ya no puedo pedir nada más aquí puedo poner una estantería más en verdad puedo poner también otra estantería aquí también puedo gastar todo el dinero en general almacén hasta arriba que me encantaría cambiar las cosas de sitio pero es que no tampoco me ayudan los reponedores yo creo que voy a pedir a ver bueno voy a hacer la compra esta y bueno cuando me vean a ver si llego a los 4.000 aunque me parece a mí que no venga vamos a ver cuánta gente se ha ido para sobre azúcar moreno azúcar moreno ¿dónde tengo? yo tenía azúcar moreno en algún sitio 6.70 es el mismo, ¿no? yo no sé dónde pongo las cosas de verdad no tengo espacio no tengo espacio a ver venga va 16 wow qué ruina qué ruina madre mía vale ha bajado el café y ha bajado en el saldo de patatas esto es el azúcar ¿no? lo voy a quitar de ahí vale voy a hacer la compra primero de todo a ver gastamos aquí pagamos facturas y estas cosas facturas vale ¿qué más? licencia ahora mismo no pero voy a comprar una estantería de estas y una de una o dos de almacén ¿no? me iría bien sí pongo una ahí y dos aquí y con eso yo creo que está bastante bien no las he comprado ¿no? venga es una pequeña inversión cada vez me pone esto más raro a ver venga una ahí esto que es la del almacén a ver esto por aquí esta va a ir aquí bueno hay espacio ya llenaremos de neveras eso a ver agua de esta bueno bueno vale patatas patatas que voy a llenar todo esto voy a reponer primero lo que me falta y luego ya veo a ver que muevo vale patatas champú ¿qué más? este al almacén este ahí el líquido vale y el líquido esto ¿esto qué es? más agua pero más agua bien y esto más patatas que ahora mismo no tengo espacio ahí pero las vamos a poner por aquí aquí vale ¿qué necesito ahora? voy a ir moviendo las cosas yo creo que voy a mover las cosas necesito aceite de oliva productos vale azúcar de esto también necesito porque no tengo nada y macarrón de eso también hay queso queso de este tampoco tenía me parece ¿no? ya que estoy ¿qué más? hemos dicho aceite de oliva vale y hace dos de aquí y hace dos voy a mover cositas esto esto es el aceite de oliva vale el aceite de oliva que va a ir aquí bien me lo llevo de aquí vale lo llevo de aquí lo llevo de aquí y ahora lo dejo aquí quito las etiquetas porque si no en cuanto yo lo deje en la estantería me los conozco a estos me van a venir a liar aquí la una y ya está ahora lo dejo ahí y cuando lo tengáis que reponer pues lo enganché de aquí venga el queso de este no sé ni dónde es el queso este ¿dónde va el queso este? aquí pero es una calabaza macarrones estos macarrones se iban los macarrones estos los voy a poner aquí como estoy moviendo el aceite más azúcar el azúcar debería ir el azúcar debería ir con el azúcar ¿no? y dónde está lo dulce allí mira qué pasa que no tengo espacio porque tengo muchos cereales así que debería ir ahí el arroz no debería ir aquí así que no sé dónde mover esto de momento lo voy a poner aquí venga aceite de este aquí que va a ser su sitio definitivo ahora me llevo este y hacemos lo mismo que antes bien me llevo esto y aquí queda queda bastante injusta no me lo creo ahí lo mismo quitamos esto esto y este y este y esto guardadito ahí ¿qué más? ¿qué tengo aquí? aceite de oliva que va ahí ahí y ahí hoy va a ser un día un poco de poner orden porque de verdad no tiene orden esto puesto necesito mover la sal ¿dónde está la sal? aparte de ahí yo tenía yo tenía sal en otro sitio ¿no? aquí aunque no me acuerdo de esta estantería aquí está el azúcar y esas cosas vale pues la sal la sal debería ir aquí pero no tengo forma de moverla bueno tengo una caja ¿verdad? tengo una caja vale bien así que puedo mover esta para allí bien vale de momento ahí quitamos esto ahí no me puedo llevar todo esto la lástima nada eso se va es que ahora no puedo quitar eso ¿qué hago? le voy a poner sal aquí de momento para quitarla de allí que en el momento que la quitara de aquí venían y la reponían si dejo esto allí y la sal a ver vale sal y ¿qué más puede ir aquí? me falta ah no tengo harina de esa tengo vale voy a ir pillando cereales vale dos de este tengo más cereales hay dos de estos tengo más ¿no? y estos vale esto es azúcar así que de momento solo cereales no sé si tengo más pero bueno los cereales los voy a quitar de allí van a ir aquí hay unos estos me los aquí llevo hacemos lo mismo los quitamos de aquí antes de que lo repongan no sé si poner solo uno o dos vale yo creo a ver lo ponemos ahí lo mismo voy a hacer lo mismo todo el rato ahora movemos estos de aquí vale espérate nunca me acuerdo este y este compramos ahí pillamos este lo ponemos aquí y ahora el de hecho el de hecho va a ser más difícil porque tengo dos cajas pero de este creo que podemos poner los dos bueno me puedo llevar este y el otro pues ya lo quitaremos no 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 espérate 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 que me la digas que me la digas ahí que susto pues no lo repongan o sea que no hay etiqueta tira para allí no ah bueno vale te lo compro que hagas eso ahí que más esto eran los macarrones el arroz me lo podría llevar ahí bueno yo creo que voy a ir abriendo y voy a ir un poco sobre la marcha a ver pero tengo tengo de todo pero muy mal ordenado ahora mismo vale pollos no tengo no tengo de todo no no tengo de todo pollos vale dos a ver si antes de que venga alguien me da team bueno si me da venga vale recargado ¿qué más? de aquí zumo de naranja zumo de naranja dos 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 bien y este ahí se le han llevado todo bueno mira tenía estante este no tenía estante no más esto no va ahí así que no repongo esos espaguetis deberían ir ahí así voy a ir pidiendo una de espaguetis para que me ayude a mover las cosas espaguetis ahí venga no sé a dónde van esos dos pero espero vaya a un sitio bueno vale ahí bien ponemos esto ahí ahí esto será eso es eso eso es eso me llevo esta bien y quitamos esto y esto vale los espaguetis ahí ¿qué más? vale tenemos el espaguetis ahí esto era harina y este me lo tenía que llevar de aquí ¿qué falta? falta huevos falta ocho pero si tenía yo ¿no? si compré un montón estaban por aquí ¿dónde los dejé yo? aquí hay unos a estos docenas a estos docenas ah no vale vale ya empiezo a tener tantas cosas que ya no no sé ni esto es de cuatro ¿dónde está el de ocho? esto es docena a ver a este dos no pensaba que había que comprar este parece que no a ver voy poniendo esto mientras yo sigo mirando lejías lejía no lejía tengo que tener o no no tengo lejía 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 que no tengo ahora digo ¿qué hace ese coche ahí? venga lejía ahí y esta ahí va volando la sal más patatas las patatas yo las veo bien ahora mismo ahí el azúcar tengo mucho azúcar y el otro ¿dónde está? tengo que mover el azúcar el pan de molde lo tengo que quitar de ahí el pan de molde hay que saberlo de ese sitio hace bastante que no compre pan de molde no se vende mucho igual es muy caro lo voy a poner aquí arriba vale quitamos esto fuera y fuera ahí tenemos la luz vale esto ha cao el arroz ¿cuánto está? ¿estoy perdiendo dinero con el arroz? madre mía estoy regalando el arroz vale esto era pasta entonces esta pasta debería ir ahí y esto ahí con la harina no me da la vida de verdad cada vez que pongo algo nuevo no me da la vida a verla esto es espaguetis estos son macarrones vale aquí debería ir el arroz vamos a pedir uno de arroz el arroz que no sé con esta voy a pedir una de esta una de pasta una de arroz una de esta y el arroz vale antes de que voy a colocar cosas el arroz el arroz que va ahí venga ahora me llevo esto de aquí vale no puedo llevarme más pero quitamos ese de ahí de momento me sobra arroz harina de esta hemos dicho que la íbamos a poner aquí pero me faltaría que se llevaran este no 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 pues este nada bueno no se lo llevan bueno entonces vale lo pongo aquí vale y esto lo dejamos despejado para futuros cereales venga esto no se lo ha puesto ahí pero lo quitamos me da la sensación de que me la están liando los reponderos de alguna forma no sé por qué vale pasta bueno pasta no casi la lío vale tengo que quitar uno de estos dos bien quitamos este y esta y esto al almacén ahí ahora este quitamos estos dos ponemos aquí quitamos este vale ahora quitamos este esto de verdad no paro y esto al almacén bueno no vale reponemos este ahora sí quitamos esto antes de que me la lien ahí ya está terminado el día bueno a ver más o menos estoy intentando ordenar todo como puedo lo que pasa es que cuesta mover las cosas un montón de sitio si no tienes espacio sobre todo no tengo cajas necesito el azúcar este tengo que llevármelo allí o sea tengo que pedir una de azúcar pero no tengo ya tiempo los cereales esos los voy a dejar aquí hasta que pueda solo poner estos y esto lo dejaré en un hueco para cereales aquí tenemos el azúcar este y este azúcar tiene que desaparecer de aquí y solo se va a quedar aquel a ver si lo consigo porque no se vende mucho no sé no está mal de precio los espaguetis va a ir la pasta en verdad la iba a poner aquí pero bueno de momento aquí está bien aquí tenemos los macarrones aquí esto tiene que desaparecer de aquí y acabar iba a decir con el otro te cae aquí pero no hay té así que tendremos que compriarte a ver cómo ha ido el día pues que no consigo tener de todo a ver si cuando tenga todo ordenado lo consigo ahora mismo es que no consigo nada vale ha subido los espaguetis y se han bajado los yogures pues a ver si van pagado el préstamo ah vale un susto me ha pegado han bajado los yogures pues no voy a bajar tampoco tanto voy a poner ahí han subido los espaguetis ¿no? ponía bueno han subido bastante yo no sé veo unos subidones a veces las cosas vale pues eso es lo que ha subido y tengo que pedir cosas pero bueno yo creo lo voy a dejar por aquí el siguiente día sigo recolocando a medida que vayamos abriendo la tienda voy recolocando las cosas más o menos ya lo tengo encaminado esto va a ser estantería de cereales estantería de harina y pasta no sé si hay más pasta por ahí pero bueno esto va a ser espaguetis macarrotes arroz y no sé si tenía algo más no sé si por ahí había algo más pero no sé esto va a ser patatas y pan que no tiene mucho sentido pero bueno el pan lo puedo poner ahí abajo y poner todo eso de patatas luego aquí tengo que reponer las cosas pon el azúcar aquí el azúcar de allí irá aquí abajo este azúcar irá aquí y no sé si tenía algo más de azúcar ah bueno aquello el cacao este lo podemos poner ahí y entonces me quedará esta estantería que sí libre esto lo quitamos de ahí vale pues a ver cómo queda el siguiente día la miel la miel es que debería ir todo aquí el azúcar aquí igual lo muevo no sé me va a costar moverlo pero pero bueno igual en la nevera va bien ¿no? me falta de todo de nevera y me acaba de gustar mucho de poner esto así tan pequeñito pero es que no no me da el espacio vale me faltan patatas y pollo el siguiente día habrá que ir haciendo comprar un poquito más grande y aquí me caben dos estanterías más no que sí si pongo aquí no tengo espacio de momento vale pues lo dejo por aquí hoy no ha sido un día muy productivo pero es que entre que hay que ahorrar y que no consigo andar con el punto que me guste de mover las estanterías a ver si en algún momento lo consigo en el momento no así que seguimos probando y nada lo dejo por aquí como siempre pues ya sabes si te ha gustado le das al like si te suscribes pues ayudas al canal a que siga creciendo y nos vemos en el siguiente vídeo adiós